El día de hoy vamos a reaccionar a todo lo que no notamos en la investigación paranormal en el Queen Mary. Ok, aquí estamos de regreso. Ya, si no han visto ese video, tienen que verlo porque si no, no van a entender absolutamente nada. Creo que hay gente que le gusta ir viendo las cosas con comentario. Sé que les gusta irlo viendo porque sé que cuando en stream reacciono a las investigaciones, sí están como al pendiente de verlo con comentarios. Y antes no acostumbrábamos a hacer esto, antes subíamos el video y ya, pero vimos que justo también les gustaba esta cosita de contarles un poquito del behind the scenes, cositas que no se incluyeron en el video. Además, yo quiero decir que muchas personas que nos ven sí notan cosas que no notamos y creo que también sienten bonito de que sí estamos leyendo los comentarios y viendo todo lo que notan, porque sí lo hacemos. Sí. Ajá, y está muy interesante que la verdad no lo notemos ni nosotros en el momento, ni nuestro editor cuando edita, ni nosotros cuando lo subimos y lo checamos. Sí, es que hay muchos que lo ponen de que en lo más lento posible, y ahí están viendo pedacito por pedacito y yo digo que wow, qué buenos ojos. Y es que creo que algunas de las cosas más impactantes de cada investigación son cosas que ustedes notan. Sí. Incluso cuando fuimos al Pencourt, cuando se movió la cadenita de mi bolsa, nunca reaccionamos a eso. Sí. Y fue algo que notaron y siento que es de lo más fuerte que hemos captado. Sí, totalmente. Estaba muy bueno. Si tenemos que regresar un día. Sí. Pero bueno, ahora sí, antes de empezar a presentarnos bien, ahora siento que de repente sueno como fuckboy, siempre veo como preséntate bien. O sea, cuando estoy haciendo stream, van varias veces que digo, ¿por qué eso que dije? Soné como un fuckboy. Pero bueno, ahora sí, chicas, preséntense bien. Yo soy Renata Rebele, tal vez nunca habían escuchado de mí, y tal vez nunca me habían visto. Yo soy hermana de Raisa. O sea, estoy todo el tiempo atrás de la cámara. O sea, sí salgo en el video de Queen Mary, pero no tanto porque estoy atrás de la cámara. Pero sí expliqué varias cosas porque yo planeé este video. Entonces, este, pero a mí, yo no soy miedosa, pero me gustan esas cosas. O sea, me gusta el tratar de que el mundo me trate de convencer, de creer en esto. Pero solo me entretiene. Y yo soy Klaus, soy miembro de la Sociedad de las Pesadillas. También estoy mucho en este canal. Y yo no diría que soy muy miedosa, pero creo mucho en todo esto. Y me encanta ir descubriendo más y más y más, hasta que sí me da miedo. Porque sí puedo asustarme, pero tampoco diría que soy tan miedosa. Y pues, suelo estar siempre en este team internacional viajero. Así es, desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo soy Raisa Rebelez. Y pues nada, ¿qué les cuento? Soy Pides en Crisis. Les voy a dejar mis redes sociales aquí. También las de Klaus y Remy. Y van a estar todas en la descripción por si de repente dicen ¿Cuál era? ¿Por dónde llego? ¿Por dónde voy? Ahí va a estar para que las encuentren fácilmente. Y bueno, vamos a empezar con esta investigación. Vamos a empezar a analizar lo que ustedes nos mandaron y a platicarles un poquito de lo que no se vio en el video. Que para empezar, algo que yo quiero decir es que justamente yo tenía al Queen Mary en mente desde hace tiempo como algún día. Estaría padre, algún día. Porque sé que es de los lugares más famosos del mundo en cuanto a lugares embrujados. Sé que es tal vez el barco más embrujado del mundo, cuando menos el más famoso de los barcos embrujados del mundo. Él, Remy, dice que es el barco más embrujado del mundo. Y lo tenía ahí, ¿saben? Como algún día. Sí, algún día. Pero no había urgencia. Y realmente la que estuvo empujando demasiado, la que llegó y dijo vamos a ir al Queen Mary, y no es opcional, fue Remy. Ella estaba muy emocionada por la investigación. Cuéntanos, Remy, ¿por qué estuvo tan emocionada por el Queen Mary? Yo la verdad es que quería, aparte se me hacía cool porque yo me había ido a un crucero la siguiente semana. Me estaba viendo mucho. Y ella dijo barcos todo el tiempo. Obvio. Entonces yo estaba viendo mucho de cruceros y así, y dije que qué padre sería ir a un crucero embrujado. Y luego dije, espérate, existe un crucero embrujado al que yo puedo ir. Y puedo pagar por quedarme ahí. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el Queen Mary. Me acuerdo que, o sea, desde chiquitas, Raíz y yo buscábamos cosas de terror para ver si nos asustábamos y así. Raíz así se asustaba. Y el Queen Mary siempre estaba ahí. Y yo siempre, o sea, lo tenía en mi mente y siempre me asustaba como todas las historias. Aparte, como no sé nadar bien, me da más miedo porque digo de que, yo no sabía que estaba así súper anclado en el muelle, entonces no había necesidad de aventarte al agua si algo te pasó. Pero yo de chiquita lo pensaba. Entonces yo sabía que le da como algo de extra miedo porque no sé nadar bien. Y pues me gustó mucho. Y como ya estaba yendo mucho de cruceros, dije, quiero ir. Vámonos, vámonos ya. Y empecé a empujar mucho de lo de Queen Mary. Aparte, vi que, pues, o sea, estaba fácil de llegar y yo ya iba a volar a Los Ángeles. Entonces, bueno. Y así fue como nos aventuramos. Que como dice Clau, por lo regular nosotros somos el team viajero. Originalmente, la sociedad de las pesadillas, como les decimos, es el nombre del team. Y originalmente, realmente solo nos reuníamos para contar las historias paranormales. Pero obviamente somos amigos, amigos. O sea, si nos vemos todas las semanas, si estamos todo el tiempo juntos. Es cierto, no somos amigos de verdad. A veces yo llego y digo, oh, otra vez ver a estos. Sobre todo a Raiza. Yo ya no más, ya no más. Mira, qué chistosa. No, pero la verdad somos amigos de verdad. Entonces, el que ellos puedan venir a esas investigaciones de vez en cuando, sí le agrega este plus, esta cosa extra que nos divierte muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Porque es que mucha gente está como, ¿por qué no fueron todos? Y es porque también tomen en cuenta que gestionar un viaje y ponerse de acuerdo con seis personas está muy complicado. Es bastante difícil, especialmente porque todos tienen, por ejemplo, o trabajo de oficina, o la maestría y así. Así que gestionar los tiempos para que todos puedan ir, especialmente porque nosotros vamos por lo regular entre semana, para que no haya tantísima gente en el lugar al que vamos, es complicado. Así que por eso es que no siempre nos pueden acompañar, pero no se preocupen porque nosotros estamos empujando y estamos viendo cómo le hacemos para que podamos cada vez ir a más investigaciones juntos, porque yo sé que le agrega un plus, yo sé que a todos les gusta ver cómo es que cada miembro reacciona a los lugares y nos morimos por arrastrarlos a más aventuras, pero pues no siempre nos podemos detener si no todos pueden ir, ¿sabes? Pero son invitados siempre. Sí, siempre son invitados, nunca, excepto ahorita, ahorita es que si dijimos no se parezcan. No, pues es que aquí que van a decir. No, bueno, no, pero sí es cierto, o sea, son invitados siempre y a veces pueden y a veces no se puede, en lo del conjuro súper empujamos para que casi casi puede, escúchame bien, nadie puede faltar a esto. Pero sí quiero decir que solamente en el conjuro hemos ido los seis. Es cierto. O sea, sí tenemos varias investigaciones con uno que otro, casi siempre estamos las otras tres, porque sí somos las que nos dedicamos al 100% a redes, entonces no se nos atraviesa nada de trabajo, de oficina o maestría, pero la primera vez que pudimos hacerlo los seis, juntos fue en el conjuro y batallamos mucho y sí, tuvo que haber trabajo de convencimiento para que pidieran permiso en los trabajos. Es cierto. Me pide permiso, es que no sé si me van a dar permiso, pide permiso. Pero bueno, ya que quitamos eso del camino porque era la pregunta número uno que más nos hacían, vamos ahora sí a hablar de nuestra experiencia y a reaccionar a lo que ustedes nos enviaron. ¿Ustedes cómo les sintieron? Quiero escuchar su perspectiva. Yo la verdad en el Queen Mary me sentí rara. O sea, yo sentía como si fuera un episodio de The Twilight Zone, de la dimensión desconocida, porque tú entrabas y era como, o sea, te transportaba a otro año, literalmente, era como si estuvieras entrando como a los 30, maybe, por ahí. Este, y se sentía muy raro la vibra, aparte todo el tiempo estaba la música puesta, entonces tú nunca lo pudieses escapar, o sea, estabas, hasta salías de que en la madrugada y estaba la música puesta de otro tiempo, veías las cosas como, porque tenían también una, como los juegos, los juguetes que estaban antes en la guardería vieja, ahí estaban puestos, había una tienda de dulces que todavía había, habría, pero de dulces viejos, o sea, sería como todo antiguo, pero, o sea, bien cuidado, tú era como si estuvieras, estabas teletransportado a otra dimensión, cuidado, no como acá, viejo y ya dejado ahí, no, todo cuidado, entonces eso me hacía muy raro, creo que es que, o sea, en qué época estoy, cuando caminabas por los pasillos, cuando los veías, tú decías, esto es un, como un backroom, estaba muy extraño para mí, entonces lo sentí raro, lo sentí como escalofriante, este, y no, o sea, no diría que no tuve absolutamente nada de miedo, tampoco diría que tuve miedo, pero, no sé, lo sentí extraño. Yo creo que yo sí tuve miedo, o sea, cuando entré al barco, estaba muy emocionada, pero cuando íbamos avanzando, íbamos los pasillos y la habitación, yo dije, yo no voy a estar aquí sola, de hecho, creo que en ningún momento estuve sola, yo no sé cómo tú le hiciste, para recorrer los pasillos sola, porque yo sentía que si lo hacía, me iba a quedar como atrapada en esa dimensión, que sí, tienes razón, que era algo como si estuvieras atrapado en el tiempo, ahí adentro, y era un contraste muy curioso, porque estábamos de que, ¿cómo vamos a cenar? Si se nos hace tarde, y dijeron, ¿pueden pedir al barco? Sí. Y fue de, ¿cómo? Porque era, como digo, un contraste muy grande, de que afuera, es el mundo moderno, pero adentro, parecía preservado, de hace muchos, muchos, muchos años, y sí, la música nunca se apagó, ni a las 3, 4 de la mañana, los pasillos se veían, algo siniestros, incluso, yo no hubiera atrevido a cruzarlo sola, además de que, en Los Ángeles hacía mucho frío, pero en el barco hacía más frío, Muchísimo. O sea, decíamos de que es un frío espectral, y creo que es la primera vez que eso, o sea, ese término, cobró sentido para mí, frío espectral, porque hacía mucho frío, especialmente en la habitación, estaba imposible dormir, estaba imposible como moverse sin temblar, porque hacía mucho frío, a pesar de que fuimos en junio. Ajá, exactamente, que eso es lo diferente, que sentimos ahorita, porque, o sea, no sé, si en el Perchard hace frío, espectral, no lo sé, porque fuimos en octubre, que hace frío al norte de Estados Unidos, y ahorita que fuimos al conjuro, fuimos en enero, y sabíamos que iba a estar frío. Ajá, estaba ya nevando y todo, entonces, pues, ahorita entendimos el frío espectral. Ajá, y otra cosa es que también, de repente me sentía observada, como si siempre hubiera presencias por ahí, y no había nadie, y no sé si se acuerdan de este cuarto, donde había muchos, como retratos de gente que ya había muerto. Claro. A mí, esos me impactaron muchísimo, porque sentía que viéndolos podía ver su historia, y estaban como ahí todavía presentes, como si no se hubieran podido ir. No sé, ese cuarto a mí me impactó muchísimo. El cuarto abajo, es donde estaba de que el, la cárcel. Las calderas también, sí. Ajá, pues, es que estaba como las calderas, pero abajo decía que era como la prisión. Se sentía bien raro ahí, ahí estaba muy extraño, porque sobre todo también, pues, escuchas mucho lo del barco, porque estás muy cerquita, de, el cascarón del barco, y se sentía muy extraño. Ese lugar también estaba yo, de que, aquí sí no me quedo. Yo lo que quiero decir, es que, mis expectativas a la hora de ir, eran muy distintas, a lo que resultó. No recuerdo si lo dije en el video, porque tuve un momento, para hacer la intro y la outro, pero sé que en stream, sí lo comenté un par de veces, y es que con toda honestidad, yo estaba yendo, como digamos, para marcar, el lugar de que, ah, fuimos. Pero hay ocasiones, en las que vamos a algún lugar, y vamos a, más que nada, a conocer la historia, que nos lo cuenten los locales, estar ahí experimentando, pues, las leyendas del lugar, de primera mano, la verdad. Pero no siempre, necesariamente, regresamos con una anécdota, o con algo en donde yo diga, me sentía insegura. La cosa es que, desde que llegamos al Queen Mary, se sentía como que, algo estaba por suceder. ¿Les ha ocurrido que, llegan a estos lugares, en donde empiezan a sentir, escalofríos, como hormigas, que les están recorriendo, por debajo de la piel, avisándoles, que algo está ahí, y los está viendo, eso mismo, estaba sintiendo yo, y les comentaba que, mi sentido arácnido, se estaba activando. Todo el tiempo, todo el tiempo, yo dije, es que siento como, como decirles, como que mi sentido de arácnido, está alerta. Y es curioso, porque yo no diría, que yo voy, entro a algún lugar, y digo, aquí hay fantasmas, veo un fantasma, y yo no soy ese tipo de personas. Entonces, me llamaba mucho la atención, que en este lugar, yo sí sentía esta cosa de cuidado. También, un twist diferente, en el Queen Mary, es que, estamos acostumbrados, a que, cuando vamos a un lugar embrujado, los locales, o quienes conviven seguido, con estas entidades, en estos lugares, ya las conocen. ¿Sí? Ya dicen, esto es familiar para mí, ya no necesariamente me aterra. Por ejemplo, en la casa del Conquero, quienes nos dio, como el tour inicial, nos comentó del caso, todo, es alguien que se dedica, a hacer investigaciones paranormales, pero ya está acostumbrado. Sí. Ya es algo que está buscando, esperando, y ya no le aterran. O sea, sí nos decía, de que, no siente que está en peligro, o sea, los espíritus, no les van a hacer daño, y él nunca sentía como miedo, o sea, ya estaba súper acostumbradísimo. Incluso, por ejemplo, cuando fuimos a Nueva Orleans, que planeamos volver. Sí. Algo que hemos estado discutiendo recientemente, y se los quiero decir aquí abiertamente, es que muy probablemente, vamos a regresar a los lugares, a los que fuimos desde el principio. Vamos a regresar a nuestros pasos, y traerles una versión moderna, de esos videos, porque como ya les he dicho muchas veces, siento que ustedes nos han acompañado, desde que, como en el celda llegamos sin nada, y un palito, y como hemos ido subiendo, ¿no? Entonces, cuando apenas empezamos a hacer estos videos, no teníamos ni idea, y obviamente, seguimos aprendiendo, ¿no? No estamos poniéndonos en el punto de, ahora sí, ya no hay nadie más experto, no, vamos aprendiendo, pero vamos agarrando más equipo, vamos agarrando más experiencia, vamos mejorando el equipo con el que grabamos, las cosas que llevamos, y pues cuando fuimos a Salem, que fue de los primeros lugares a donde visitamos, no teníamos nada, o sea, fuimos de que, a lo loco, y luego igual en Nueva Orleans, aún todavía estábamos como muy nuevas, así que, nuestro plan es regresar a rehacer esos videos, claro, que hicimos muy al inicio, para que estén en una versión más moderna, y les gusten un poco más, y ya más planificado, ¿sabes? Porque siento que en Nueva Orleans pudimos haber sacado más provechos, y si hubiéramos como planificado más de que toca esto, y esto, y esto, y esto, digo, también estaba todo cerrado, porque estábamos saliendo, bueno, ni saliendo de pandemia, era pandemia, estábamos en pandemia, pero siento que ahora planificamos más todo, o sea, ya no es nada más como, vamos, sino que sí tenemos, a ver, esto es lo que tiene que pasar, sí, es cierto, o sea, ya tenemos un itinerario, y antes, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro plan sería rehacer esos videos, pero bueno, les digo, incluso cuando fuimos a Nueva Orleans, nos planteaban mucho esto de, aquí ocurren cosas, la ciudad más embrujada de Estados Unidos, aquí hay vampiros, aquí hay esto, aquí hay esto, y aún así, los locales, ya lo veían como algo del día a día, ¿saben? Como algo familiar, no algo con lo que vivían en constante terror, la diferencia entre esos lugares y el Queen Mary, es que los trabajadores tenían miedo, y eso para mí, me generaba una sensación de alerta, ¿saben? Porque es muy diferente que el que ya está ahí todos los días, como si pasan cosas, pero X a que te digan, sí, muchos trabajadores renuncian, porque nos asustamos, eran 30 o algo así, ajá, de montones, o que nuestro guía decía, dentro de los tours, cada guía los lleva por lugares distintos, yo no los voy a llevar a este lugar, que es el cuarto de aislamiento, que Renata estuvo buscando en una parte del video, me detuvieron, alguien para entrar a ese lugar, porque yo estaba justo en el lugar donde decía el mamá, exacto, entonces, el guía nos dijo, yo no los voy a llevar al cuarto de aislamiento, si ustedes han ido a este lugar en otro tour, con otra persona, ok, pero yo no los voy a llevar porque a mí me da miedo, el hecho de que nos dijera ese tipo de cosas, o que nos dijera de cuando bajamos a las calderas, para cerrar todo y asegurarnos de que todo esté bien, siempre bajamos en grupos, nadie quiere bajar solo, porque nos da miedo, y en el Queen Mary eso a mí me alertó, saben que los que trabajaban ahí, a pesar de que eso es un lugar que tiene que estar en movimiento, saben, reciben turistas todo el tiempo, el restaurante está abierto, la gente va, ya había personas que ya habían, ya habían ido muchas veces a tomar el tour con diferentes personas, y desde, y de diferentes ángulos, y aún así, la gente que está ahí tiene miedo, los trabajadores que están yendo ahí a cambiarte las toallas, a limpiar los pasillos, todos traen amuletos de protección, le dije a Raiza de que entramos como a un elevador, y estaba bien de la limpieza, y traía las pulseras rojitas que nos ha dado Raiza, y yo dije, que todos lo tienen, o sea, los que nos sirvieron al café, los tenían, y yo dije, que raro, en ningún lugar había visto a alguien con amuletos de protección, sí, y además, a mí me encantó, que cuando nos recogió al Uber, nos dijo, estaban ahí, sí, y nos dice, ese lugar está embrujado, porque yo ya sé que todos tienen miedo, y fue de, de ahí estábamos, así que creo que le daba un giro interesante, el hecho de que, si los que están ahí todo el tiempo, no se sienten a salvo, como tú, que eres un foráneo a este lugar, te vas a sentir seguro, entonces, creo que eso le agregaba a la vibra extraña, a la vibra espeluznante, que estábamos experimentando, también quiero decir, que una de las primeras cosas que nos ocurrieron, o de las dos primeras cosas que nos ocurrieron, fueron de día, lo cual también para mí es un giro interesante, porque normalmente, cuando estás en un lugar embrujado, sí obviamente pasan cosas de día, los que hayan experimentado cosas paranormales, en sus casas, y así sabrán que, no necesariamente el día perdona, pero, sí tienden a ocurrir más cosas, acerca de la noche, y acá, desde el inicio que entramos, y escuchamos la tos, era de día, y eso estaba en nuestro cuarto, adentro ahí, y lo de la silla que se movió, también era de día, que estábamos acostadas, porque estábamos bien cansadas, ajá, porque habíamos llegado, o sea, nos fuimos en vivo, e íbamos a hacer la investigación en vivo, en vivo refiriéndonos a que no dormimos nada, llegamos, fuimos, y luego ya, ese, a darle con el video, entonces, estábamos bien cansadas, y dijimos, bueno, vamos a tratar de dormir una horita, y Renata estaba diciendo, espintos, vengan, yo estaba lista, para que me jalaran las patas, y eso fue lo que dije, entonces yo estaba de que, fue que, Reza dijo, no, estoy, estoy súper alerta, aparte ya nos tosieron, tengo mucho miedo, y yo, pero bueno, total, en el Queen Mary, justo, yo no quería que me pasara nada, en el lugar donde duermo, afuera, ok, pero en donde duermo no, y Renata estaba diciendo, que sí, llévenme espíritus, y de repente, dije que me jalen las patas, y de repente, lo que pidió, fue escuchado, o sea, yo estaba acostada, y yo estaba volteando, porque pues, como vieron el cuarto, era de dos cuartos, entonces, pues yo estaba en el cuarto sola, porque ellas querían compartir, y dije, ay no, es que no queríamos dormir solas, tú estabas, a mí no me importa, a mí no me importa, tú duermes solas, entonces yo dije, que yo, excelente, entonces dije, ¿qué resaltar? tú estás sola, te vas a hacer algo, yo, pues que me jalen las patas, y escuché un, o se escuché como, que algo estaba arrastrando, como lo vieron en el video, y volteé, y vi la silla, volteándome a ver, porque yo la estaba viendo, y yo así, oí no, ok, y yo, me levanté, la cheque, y yo, amistades, yo estaba muy emocionada, la verdad, para esto, yo hice un comparativo, en donde, yo había grabado, el cuarto, estaba haciendo una toma, para el video de YouTube, entonces como era para YouTube, estaba haciendo un paneo, de la toma, y, dije como, ok, bueno, aquí está el cuarto, se ve así, 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 y luego, noto que, pues es cierto, en lo que yo grabé, la silla originalmente, no estaba viendo, hacia la cama, y cuando, vuelvo a grabar, ahora sí, la silla está hacia la cama, o exactamente, a la misma toma, y, es cierto, está completamente, volteada hacia Renata, entonces, estuvo muy interesante, y en la silla, sí tendrían a haber actividad, se acuerdan, con el IMF, y todo el coso, IMF reaccionó a la silla, ajá, muy extraño, como que había alguien ahí, y, de hecho, eso, vamos a enseñarles el primer video, entonces, sí, sí, ya quiero reaccionar, ya he reaccionado unos cuantos, porque en tu stream me marcaste, sí, pero, poquitos, entonces, quiero ver qué más, seguramente van a reaccionar otra vez, no importa, o sea, está interesante como poderlos discutir, sí, ahorita que estamos hablando, de lo de la silla, ahí dejamos, para grabar las psicofonías, mientras nos fuimos, sí, que lo cual a mí se hizo muy extraño, de hecho yo le dije, justo al editor, que pusiera ese pedazo, porque yo la escuché a todas, y, yo la escuché completa, no sé, creo que la dejamos como media hora, 20 minutos, o algo así la dejamos, yo, recuerdo que hay una de casi una hora, pero no sé si fue la que dejé en mi cuarto, en la noche, porque como yo me estaba desperta y desperta en la noche, fue como, la dejé, me dormí, y luego me desperté, y todavía estaba grabando, y yo de ah, y pausar, ah bueno, esta era como la de media hora que dejamos en el cuarto, mientras nosotros nos fuimos a grabar, entonces yo la escuché toda, y hubo varios momentos donde yo dije, ah, ya llegamos, bueno de hecho fue este momento, que lo dejé ahí, dije ya llegamos, ya venimos a recogerla, y no, no, o sea no llegamos, pero cuando llegamos, o sea cuando se acaba, se escucha el, ah, 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 o sea, tú escuchaste que nos acercamos al audio, y esta de hecho es justo lo que dejamos, a ver, y yo sé que ustedes no han escuchado entonces, y yo sé que ustedes no han escuchado, o sea, o escucho con que algo se arrastra, ¿no? Se escucha, y de hecho el comentario que dejaban ahí, de que en el 4532 se empieza a escuchar cosas, como si alguien estuviera respirando, o también un suspiro, se escucha muy en serio, o como si estuvieran chocando contra el aparato, y alguien le puso en los comentarios a ese, porque tiene muchos comentarios, muchos likes, de que a lo mejor también suena como si alguien estuviera, o sea, como si se hubieran pegado contra la cama. Sí, yo también siento como si hubieran incluso arrastrado el aparato así, así como en la cama. Y yo dije, es que sí, o sea, yo pensé que ya veníamos por él en ese momento. Y luego, sí hay un audio donde... Pero, continúa, no pasa nada. Ah. Entonces yo dije, ok, y luego vuelve a pasar. Y esto es en el cuarto en donde, recuerden que ya se movió la silla, en donde hubo actividad en la silla, en donde se escuchaban la mayoría de las cosas, es cierto. Sí, me da movimientos de piel rozando y así. Sí, se escucha clarito. Qué raro, ¿no? ¿Escuchas eso? O sea, y aparte escucha desde antes como un... Ok, sí, es súper claro. Yo dije, ya venimos. Ya venimos. O sea, pareciera que hay alguien en el cuarto y ahí se escucha como... ¿Alguien se acaba exactamente en donde la dejé? ¿Se la dejé arriba de la silla o la dejé en la cama o en el buró? La dejaste en mi cama, según yo. Ah, pues hace más sentido lo que dicen de que... Ajá. Según yo, ahí lo dejaste. Pero yo cuando lo recogiste, ahí lo dejaste. Pero también suena como respiraciones. Ajá. Y el otro es tú. Se escucha como si estuvieron caminando al lado. Y a ver, dijimos varias veces en el video que parecía que esta entidad se movía de lugar, ¿eh? O sea, de repente estaba en un lugar y ya no estaba habiendo actividad y en el otro lado escuchaba algo y luego en el otro lado había actividad. Entonces parecía que era algo que se movía. Dude, ¿qué vos te ven? Que se capturaron cosas en la psicofonía. Ajá. Eso me encanta. Achille, ¿no? ¿Permanece como qué tipo de ruido así? Sí, yo ya. Sí, como así. Ay, me asusté. Y después de eso, eso fue como a la mitad, después de eso, 10 minutos después llegamos. Y después de eso, el... Ay, Dios. Y luego ya fuimos por las cosas. Y aparte lo escuché muy fuerte cuando nosotros la agarramos. Ya, porque la agarramos con la bolsa. ¿Qué onda? ¿Qué feo? ¿Qué era? Y tú dormiste ahí. Ya estás en bichada. Ya no te aviso. Ya ni modo. En bichada estás. Ni modo. Se hizo muy raro. Deja de plazo. Yo amo las discusiones que se arman en los comentarios de esto escucha, esto, 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 y las conclusiones las que llegan, las teorías. Amo eso, me encanta. Sí. Y siento que todos nos estamos poniendo como la gorrita de investigador paranormal y es de... Ajá. A ver qué se captura. Me gusta mucho eso. Me encanta la comunidad que hemos armado porque amo que está esta convivencia entre los escépticos y los creyentes. Ajá. Y hay comparaciones sanas, ¿saben? Ajá. Sí, a todos nos respetamos. Ajá. Y además, mucha gente de repente... Ajá, a ver si. Ajá, a ver si. Pero me ha pasado que hay mucha gente que de repente me reconoce y están los de que yo creo mucho en esto y me ha pasado, ¿no es qué? Y también está la gente de que yo no creo nada de esto pero me entretengo mucho viendo lo que están haciendo. Entonces, me encantan como las discusiones de todos de viendo qué es, viendo qué hay. Siento que se ha armado un team muy cool, la verdad. Sí. Y de hecho, díganos en los comentarios de este video ustedes qué creen que se escuchaba. Sí. ¿Cuáles son sus teorías? O alguien estaba moviendo... O sea, lo... ¿Qué dejamos exactamente? El teléfono. El teléfono. No, espérame. Era el micrófono con el audio. Ajá, era el micrófono con el audio. Entonces, dejé un micrófono. Ok. Si alguien lo estaba moviendo, si había alguien en la cama rasgando con las uñas. Es que siento que puede ser muchas cosas. Es sonido. Y aquí también la cosa es que si lo dejé en la cama estaba muy difícil para mí ver exactamente cómo lo había dejado. Sí, claro. Porque no me imagino que algo fuera a moverlo. Ah, sí, no. Ni yo, pero pareciera que sí. Y además, el micrófono no es grande. Entonces, pues... O sea, y díganos ustedes qué piensan que puede ser. Porque no había nadie en el cuarto. No. Solo espíritus. Y luego sigue este. Es el del cabello de Claudia. Que yo, o sea, no tengo idea. Gabriela Corina Sepulveda. Todo su nombre completo. Le puso un montón de... Gracias, Gabriela. MVP. Vamos a poner tu comentario aquí. Gracias por ayudarnos. Gracias. Te calificamos como comentario MVP del video. Es la verdad. Ay, Dios. O sea, yo cuando lo vi, sí pensé que se movía solo mi pelo. Pero también se ve abajito mi mano. Tanto de si lo pude haber movido por accidente. Ajá, es que se ve abajito la mano de Klau. Pero no sé, no la veo como agarrar su pelo tan fuerte. Sí, yo tampoco la veo agarrar... O sea, la veo. Tampoco me veo agarrar mi pelo tan fuerte. Pero yo sí creo que es la mano de Klau, ¿no? Es que no sé. O sea, puede que sea la mano de Klau. O sea, es que el movimiento está chistoso. Ajá. El movimiento está raro. Ajá. Pero a lo mejor porque se está agarrando con la otra mano. Sí, justo. O sea, como la mano que está como... Yo siento que sí puede verse mi mano. Puede que sí. O sea, en eso estamos como... Puede que sí. Va clip y ustedes díganos si sí escuchan una risa. Porque yo no hay... O sea, en el stream lo escuché un buen de veces y yo... Y luego ya que terminé el stream yo estaba de... Tengo que escucharla. Nunca pude. Como que algo se movió. Algo se movió. Esa es una risa de hombre. Tal vez estaba burlando de nosotros. O sea, ahora ya escucho la risa. Pero quiero saber de qué acabábamos de decir. ¿Por qué se rió? Escuchaba como que algo se movió. Dijiste. Y estabas hablando de que aquí a los trabajadores sí les daba miedo. Y luego escuchamos algo. Y ahí fue la risa. Escuchaba. Y aparte lo escuché como atrás de nosotros. Ajá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que fue? ¿Sí creen que fue una risa? ¿Creen que...? Pues sí, ¿qué otra cosa pudo haber sido? Es que no sé. O sea, fue una risa. Sí, ¿no? Y aparte se escucha clarito. Como si lo hubiera hecho como al ladito de la cámara. Sí. Escuchaba. Aparte, o sea, lo que me hace más extraño es que, o sea, las únicas maneras de captar audio en ese momento, porque es un cuarto grandote, es de aquí, de que está junto, o de yo hablando de la cámara chiquita, que es cuando, por eso yo me escucho muy alto. Estoy muy cerquita de la cámara. Pero la risa no se escucha tan alto porque está con ese micrófono. O sea, no hay manera que se escuche de otro lado. O sea, tiene que estar cerquita para que se escuche una risa. Ok. Pero nosotros no lo escuchamos. Cuando hablamos de la tos, que en la ventana ven una cara. Algo que quiero aclarar, lo aclaré el otro día en stream y vale la pena volverlo a decir aquí en el video porque, les digo, es un comentario válido y a veces lo digo en un lugar, a veces en otro lugar, pero creo que diciéndolo en un video de reacciones ya es como un lugar muy oficial para decirlo. Y es que recibo varios comentarios de que, oigan, ya les llevamos diciendo muchas veces que no hablen en español cuando están hablando con los espíritus y etc. Y les digo, es un comentario muy válido. Yo ya he dicho varias veces que lo grabamos doble. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para el video, para como la continuidad de que estamos hablando en español en el video, decimos si hay algún espíritu que se quiera comunicar, ese es el momento. Y luego lo digo en español. O primero lo digo en inglés y luego lo digo en español, pero siempre lo digo dos veces. Entonces, cuando se nos olvida volverlo a grabar en español, es cuando solo lo escuchan en inglés y le ponemos subtítulos. Pero siempre se graba dos veces. No crean que toda la comunicación está en español, la hacemos en los dos idiomas y quién sabe, tal vez es un espíritu bilingüe. Por si acaso, pero aparte, vimos una película, ¿no? Que decía que los espíritus no hablan en un idioma. ¿En cuál la vimos? No me acuerdo si fue en la de Immaculate o Late Night. No me acuerdo, pero en alguna de esas, ¿no? Porque fue esa vez. Sí, recientemente vimos una película que decía justo que el más allá entiende en realidad cualquier idioma. En intención. Ajá, entiende más las intenciones. Y hay mucha gente que considera eso. Sí. Que cree que sí, pero también hay mucha gente que cree que no. Que si tienes que hablar como del idioma que utilizaba o que hablaba. Entonces, bueno, ya según cualquiera que sea su creencia, nosotros lo grabamos doble. Para el video en español y para lo que estamos haciendo en inglés. Ah, bueno, esa la ha pasado mucho, que la verdad es que no sé. O sea, porque dicen que esa cara se ve ahí. ¡Achirreo! Espérame, 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 espérame. Pero se ve una cara. O sea, sí, pero no sé si estaba la de esta. No, no. Es que no, no, sí, no estaba la foto. Todas las fotos eran retratos normales. Espérame, 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 espérame. Eso está raro. Espérame, 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 espérame. ¿Cómo? No, y es que además acuérdense que estas tomas, nos esperábamos a que ya no hubiera nadie, o sea, que avanzara el tourcito para nosotros quedarnos y hacer la toma y que no le estorbáramos a nadie. O sea, yo no sé, porque la vi tan claro que dije, estaba así la foto. No, así no estaba la foto. Todas las fotos eran retratos normales. Ajá. ¿Chirrean? ¿Qué es eso? Es que es un reflejo. O sea, ves que estaba el marco. Era un marco. Y el marco tiene vidrio. Claro, pero no es un reflejo en ninguna de nuestras caras. Oigan, pero además, está como súper claro, ¿no? Porque en el video, hay forma que podamos ver si cuando pasamos nos súper reflejamos nosotras. Porque la foto no está así. Eso sí lo firmo. No, no, no. ¿Sí? ¿Ves? No está. No está. Te estoy diciendo. Y además, ve. No quiero que te comiga. Y es que además, ve. Tú estás enfrente de ahí para tomar la foto. Sí. Es un video. Ve cómo no te reflejas tanto. Dude. Chequenme el video. No tengo. Bro, bro, bro. No tengo. Yo no quisiera. No, dude. Vean. No. Dude. Esto. Esto. Y además, chequen, aquí Klau está enfrente. Ajá. No está reflejando tantísimo. ¿Qué es esto? Es la misma. Vean. ¡Ah! Qué emoción. Es que yo decía, no tenía ninguna o ninguna cara. Te lo juro que yo pensé. Dije, es que hubiese... No, 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 no. Estoy emocionada, emocionada. Yo también. No. Yo pensé que era... ¿Qué es eso? No, inventen. Y es que ve, o sea, en ese video estamos enfrente. No nos reflejamos a ese nivel, ven. No, esa reflejan, si acaso las luces. Ajá. Ajá. Y aparte creo que ahorita se ve un poquito tu cuerpo. Ajá, ven. Ajá. Tendría que estar como que ahí, o sea, hubiera salido como que era. Pero es que el otro es solo una cara. Solo una cara. Como flotando. Ajá. Ajá. Qué bueno. Es muy claro. Es muy bueno. Y luego aparte hay muchos que dicen, de hecho los comentarios dicen que se ve una cara, pero no sé si era la foto. Ajá. No, no. No, no, no. Ay. Estoy emocionada, Liz. Pero es que aparte, o sea, dijeras tú, bueno, es la cara de Ray. No es la cara de Ray. No. O sea, no. Aparte tendría que estar aquí. Pero aparte es una cara flotante. Ajá, y tendría que estar aquí para que se reflejara. ¿Saben qué es lo más raro? Bueno, que nos dijeron que algunas fotos, como no tenían las fotos de las personas originales, eran unas fotos de como una persona para que representara a esa persona. A lo mejor ese es el real. O sea, ¿tenemos una foto de un fantasma de las que sale de internet? Sí. ¿Ya tienes? ¿Tú la tomaste? Ay, qué pasión. Él me lo dio a mi vida. Te lo bloqueo. O sea, yo no me di cuenta al momento de estar checando este material cuando me lo mandaron el editor. Todos ustedes. Porque yo pensé que era la foto. Porque se ve muy claro. Ellos son también parte de la sociedad de las pesadillas. Verdaderamente. Ahora va a ser como, se van a dar cuenta la sociedad de las pesadillas. Ajá. Que somos todos. Estoy en shock. Y que vean, ¿cómo se puede mostrar que una foto no está literada por nosotros? Pues, o sea, esta foto puedes ver el timestamp y todo. Y la fecha y todo. Ajá, fecha, hora, lugar. Ah, ok, a ver. Lugar. Entonces hago así y tomo foto para que vean dónde se tomó y toda la cosa. ¿Pero vieron algo chiquito? Es que era una cabecita. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes vieron? Ah, pero ve, espérame. Ah, y lo dijeron de que no sé si es el nuevo Claudia, pero luego sale el nuevo Claudia. Ok, contexto. Ahí nosotros ya eran como las tres y cacho de la mañana y nosotros estábamos grabando las tomas extras. ¿Dónde? Pero ya teníamos una idea de cuál iba a ser el orden del video. Entonces era como, ok, aquí falta presentarnos, aquí falta no sé qué. Algunas cosas las grabamos primero y otras después, aunque salían al revés. Total, en este momento lo que sucedió es que ya eran como las tres de la mañana y no me acuerdo que estábamos grabando, pero estábamos en el último piso. Y ya, ah, su mecha, espérame, achirrean, achirrean, achirrean. Justo. Y es demasiado. Justo Clau y Reni, que para esto nos esperamos a que no hubiera nadie, porque dijimos, no queremos molestar a los, a la gente que está aquí. Ya nos habían callado. Sí, ya nos habían callado una vez. Y así, entonces, pues bueno, dijimos de que nos esperamos a que no haya nadie, ya no había nadie. Y es de, ok, ahora sí, vamos a grabar. Terminamos de grabar las tomitas que hicimos y ya nos íbamos a regresar, según yo, ya a dormir. Creo que sí. Acabamos, porque eran como las tres y cacho de la mañana. Y en eso, Clau y Reni dicen de que vimos algo. Pero mientras tanto, yo estoy viendo el teléfono para asegurarme de que se haya grabado bien el audio de lo último. Porque de repente, si no conectas bien la cosa del micrófono, no grabas nada. Yo estaba checando que si se hubiera grabado bien. Y Reni y Clau reaccionan diciendo que ven algo pasar justo en la parte de arriba en donde acabamos de estar. Y que nos pasó muy rápido y era chiquito. Ajá. Y ahora lo que ustedes notaron es que algo se asoma bien rápido. Y aquí está la duda. Y la duda permanece. Si ustedes dicen como no, si es la mano de Clau, 100%, están en su derecho. Recuerden que nosotros no buscamos convencerlos de nada. Y justo así termina el tour del Queen Mary, que te dicen, estas son las historias, son las expreadas, son las anécdotas. Ustedes son libres de creerlo o de no creerlo. Aquí nadie está buscando convencerlos de absolutamente nada. Si ustedes dicen, esto es pura patraña, válido. Si ustedes dicen, sí lo creemos, válido también. Ustedes ya decidirán qué creer. Pero, a ver, ensiembla de nuevo. Ahí está. Y luego sale la mano de Clau de abajo. A ver, a ver, va a ver. Sí, esa es mi mano. O sea, ve y lo sale. Asoma esto. Pero luego la mano sale de acá. Ah, ok, ok, ok. O sea, la mano se vería mucho, ¿no? Sí, es otra, es diferente, sí. Ve y luego. Es cierto. Algo se asoma, se regresa y luego Clau ya saca la mano. Ajá. Ese fue de lo que más comentaron. Ahora, lo vimos lentamente en el stream y es mi reflejo. O sea, ese 100%, porque yo dije, es como que cuando lo vi, dije, sí, es algo 100% en el espejo. Yo dije, se ve como una cara o algo así. Pero luego ya viéndolo bien, es que es mi chamarra, mi coleta y mi cabeza como mirándose a otro lado. Entonces, ese fue el que más comentaron. Dude, pareció un espectro. Es que la cámara de visión nocturna... Ajá, lo veo todo raro. Aparte, parece como si estuvieran habiendo flashes constantes. Porque la cámara de visión nocturna hace que parezca que esté haciendo flash los celulares. O sea, no sé cómo le hace para ver en la oscuridad, pero eso hace que la cámara del celular constantemente esté así. De hecho, muchas veces la usan para ver si hay cámaras escondidas. Ajá. Porque las cámaras como que reflejan algo y parece que está parpadeando. Entonces, todo el tiempo que estamos grabando con la visión nocturna y tenemos un celular, parece que está el celular. De hecho, también nos pasa muchas veces en la de Cojuro. Sí. Y creo que fue la primera vez que lo usamos. Parece eso, entonces se ve como solo un flash, pero es raíz. Sí, yo estaba bien decepcionada porque primero yo estaba de que sí, claro, se super ve y luego fue de... Ah, un momento... Yo también lo dije. Sí, esa es mi espalda. Aquí dice el momento 38.23, se puede escuchar como una mujer dice hello, después de que Remy dice boom. Boom, boom. Ajá. Ah, ya lo escuché. O sea, ¿puedo escuchar como ha? ¿Sí lo escuchaste? Sí, yo también. ¿Hello? Ajá. Yo no escucho nada. Es como, escuchas cosas... Luego, luego del boom, es... Hello. Ajá. Hello. ¿No lo escuchas? No lo escuchas. ¿No lo escuchas? ¿No lo escuchas? Vete a chequear a lo oído. Ok. Pero es como digo yo, ajá, ¿no? No. No, vamos a escuchar lejos. Ajá. Ahí está. Ajá. ¿No lo escuchas? ¿Ya lo escuchaste? No, no. ¡Cómo! ¿Por qué no lo escuchas? ¡Ajá! No lo escucho. ¿Qué le pasa? Vete a chequear a lo oído. No sé, no sé. Sí se escucha. Ajá, se escucha mucho. Lo que sí quiero decir es que si ustedes adentro del cuarto llegan a ver algo que no somos nosotras tres, 100% ustedes saben y vieron nuestras stories y vieron en todo que solo estábamos nosotras tres. O sea, no había ni una sola persona más con nosotras, nadie fue de viaje con nosotros, incluso podrían corroborarlo checando a toda la gente que conocemos, no había nadie más en todo el viaje, en todo el trayecto, en todo estábamos nosotras tres y ya, no había nadie. Entonces, si llegan a ver a alguien más, estábamos 100% solitas. No, no. Sí, no íbamos camarógrafo en equipo o nada, no. No, no, no. Ok, eso no lo vemos, pero al parecer es algo que comentaron muchísimo. Ahí está raro, ahí está raro. Me asomé al... al pico, la cosita de la puerta. Algo... algo me fue por ahí. No. ¡Ah! Pero yo dije algo pasó. ¿Cómo lo viste? Ay, la raíz de la persona sí lo vio. Pero no lo viste. Eso no lo viste. Ok, es que ya recuerdo qué fue lo que vi. Lo que yo vi fue que se lograba ver tantita luz por las ventanas que estaban cerradas, pero bien poquitita porque estábamos completamente oscuras. En la visión nocturna no vemos nada, ok, estamos a ciegas. De hecho, tenemos ahí en el mismo video, enseñamos cómo veíamos. Ajá, la cámara está ahí y ve la cámara, pero nosotros no vemos nada. Y sí se llegaba a ver desde lejos. Qué risa que yo, de que yo no veo nada. Y ahí yo, ¡vi algo! Quedé, este... Pero se lograba ver tantita luz de una de las ventanas al fondo. Y lo que sucedió fue que se vio como que algo pasa, se tapa tantito y luego vuelve a pasar. Es lo que yo llegué a ver. Tal vez es lo que también se ve. Yo creo que sí, es lo que es este momento. O sea, lo viste tú y lo vieron... La gente. Ok, ya, entonces ya no estoy loca. En el video sí vi algo y la gente también lo vio. Ajá, ajá, ajá. Bueno, de hecho, otra persona otra vez puso en el 1436 y te quedas viendo en el fondo del barco, se puede ver una sombra pasar otra vez aquí. Yo dije... En el fondo del barco, o sea, será por aquí. Entraban a la cocina, golpearon al chef y lo metieron en uno de los oros. Que hasta la fecha se escuchan los gritos del chef en los oros. Entraban a la cocina, golpearon al chef y lo metieron en uno de los oros. Y es que hasta la fecha se escuchan los gritos del chef en los oros. Pudo haber sido alguien, pero también no, porque ya era tarde también en ese momento. Sí, era tarde. Pero además no tiene cuerpo. ¿Ya te diste cuenta? Son solo las piernas. ¿Ve? Son solo piernas sin cuerpo. Es que les digo, yo no esperaba que estuviera tan embrujado el Queen Mary. Especialmente porque está ahí, ¿saben? O sea, no era algo como de que... Ah, es que apenas se va a descubrir. No, el Queen Mary lleva existiendo mucho tiempo. De hecho, nos han contado de que los papás de muchos de nuestros amigos súper topaban el Queen Mary porque lleva siendo famoso porque está muy embrujado desde hace mucho tiempo. Entonces yo no esperaba este nivel de actividad. Lo de la foto es de joyita. Y la risa también. Sí, la risa también. En el minuto 43.03, en la parte derecha, se ve como una leve sombra moverse junto a Remy. ¿Puedes intentar tocar la luz roja de nuevo? Ah, ok, ok, ok. ¿Ve? Ajá, como que se marca la sombra. ¿Más oscuro? Ah, sí, ya entiendo. ¿Será eso? Bueno, por sí, está raro. Sí, ¿verdad? Está curioso. Es como una bruma. Sí, es como una bruma. De hecho, Sana comentó eso. Que a través también de nuestros videos se da cuenta de que a veces, cuando hay algo paranormal, a veces se ve como una bruma. En el minuto 43.03 se ve exacto como pasa algo atrás de Remy. Eso también lo dije a mucho. Es que no lo sentí como si me lo jalaran. O sea, sentí como si me lo se ve. ¿Cómo si te la quitaran? Ah, chingón. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Y estábamos sentadas en la cama. A ver, otra vez ponla. Sí, es esto, ya lo vi. Ya lo vi, ¿qué es eso? Se ve creepy, algo para atrás de ti. Dilo, ¿cómo se ve rojo? Ajá, ¿por qué se ve rojo? Si todo se ve morado. Es que algo, algo pasó. Sí. En mi cuarto, en frente de mi cama. No. Lo aparte, yo justo estaba diciendo que sentí que me quitaron la cámara. Que te quitaron la cámara, sí. Porque se me cayó. Me dio un buen escalofrío. Está raro. Sí, pasó algo, ya lo vi. ¿Qué ocurre cuando los grabé? No vi nada y yo, bueno, como que... ¿Qué pasó? Porque aparte como que desaparece en la oscuridad. Ajá. Aparte, no sé si es como una cara que está más... ¿Una cara? Yo no logro distinguir, pero se ve. O sea, como que pasa cerquita, ¿sabes? Es como un cuerpo. Yo siento que es un cuerpo que está pasando. Es un cuerpo como que se va, ¿no? Ajá, que está pasando, se está yendo. Sí, es un cuerpo y justo desaparece en la oscuridad. Ajá. Ajá, se está yendo. ¡Qué miedo! Oigan, sí capturamos... Bastantes cosas, ¿qué onda? Qué raro. Oigan, pero si ustedes no las ven... Nosotros no las vemos. Ok, qué emoción. Me siento... Este es el mejor día de mi vida, otra vez. Wow. Me siento demasiado emocionada. Capturamos un buen de cosas. Gran trabajo, chicas. Pero ¿saben qué? Más gran trabajo... Ustedes. A ustedes. A sus ojos. 10 de 10. No, de verdad. Subición 20-20. De verdad, gracias a ustedes, que son también miembros honorarios de la Sociedad de las Pesadillas, porque le agregan este toque al video. Nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas, a menos que esté muy en nuestra cara el momento en el que sucede. Así que gracias a ustedes que podemos notar todo esto y le agregas otra capa. Y me estáis puestando la cabeza. Ahorita que lleguen todos los demás, quiero enseñarles lo que vimos. O sea, el retrato... No, está clarísimo. Les voy a dejar aquí en el video justo los screenshots de la foto, para que vean que no está... Yo creo que sí. Vamos a ver. Ok, ahora les voy a hacer unas preguntitas rápidas. Ok. Ok. Cuando dormían, ¿sintieron algo paranormal? No. Yo cuando me dormí, creo que no, pero cuando estaba acostada fue cuando me picaron. Ah, sí, ¿cierto? O sea, estaba acostada como tratando de dormir y me picotearon en la costilla, pero fuerte, porque me dolió por un rato. Yo diría... Y a veces me pica costilla. Yo diría que no me pasó algo que me diera cuenta, pero sí me estaba despertando como cada media hora. Yo no. Yo me quedé muy dormida. De hecho, estaba tan dormida que yo no puedo dormir con la luz prendida y me quedé dormida con la luz prendida y quedaba mi cara. Ajá. Y me desperté como a las 5 y yo así porque hay una luz en mi cara. Y yo, ay, ya la apagué. Pero me quedé muy dormida, estaba muy dormida. Ya. Cuando están usando el REMPOD y tú dices, stop, ¿qué sentimiento o intención tenías? Ese es un nuevo truquito que aprendí que puedo hacer y es que cuando le dio un espíritu de que ya, funciona. Pero yo no entiendo en qué nos es útil eso, porque lo ha hecho dos veces y el espíritu no vuelve a comunicarse. Y es de, Raiza, ya dijiste que se callara básicamente. Pero mira, hace sentido porque se acuerdan que les digo que mis objetos de repente después de un rato se quedan como dormidos. Ajá. Siempre les digo como, ya. Pues diles, despierta. Jálame la pata. O sea, a mí se me hace muy choqueando porque si se fijan, les digo, ha pasado dos veces, tan pronto dices, stop, se callan. Y dice, ok, stop. De hecho, la otra fue en el live, ¿no? Sí, en el live de los Patreons. De los Patreons que nadie de ustedes puede ver si no son patrones. Sí, o sea, en los Patreons de Vampiros estamos haciendo un live stream exclusivo una vez al mes y también ellos van a tener live streams cuando hagamos investigaciones paranormales. Vamos a hacerla para los vampiros, ¿no? Y justo estábamos en un live stream, prendo el rempod, empieza la actividad y luego fue de stop. Y se cayó. Y ya. Y yo digo, ¿por qué lo sigue haciendo? Si el espíritu dice, ah, ok. Y ya lo vuelve a hablar. No sé. A lo mejor tiene que ver con la cosa esa que lo exige y que dicen que los intimida. Ajá, yo creo que puede ser, eh. Ok, stop, stop. ¿Quién quiere votar porque una investigación para nombrar al Raiza se queda en su casa? Oh, yeah, yeah, yeah. Y Raiza, le hablamos por FaceTime. Yo lo que quiero es... Son los espíritus saludando porque Raiza no fue. Y dice, hey, y ahí sí les ponen un chorro de cosas, los arrastran. Es Raiza. Ah, mira, mira, ¿verdad? Pero yo sí quiero que si alguien tiene info de alguna persona que conozcan o alguien que pueda hacer con una lectura o algo, que me diga qué es mi acompañante, mi espíritu que me acompaña, que intimida a todos, yo quiero saber. Porque hasta ahora todavía no sé y si pienso hacer una especial de eso. Voto por demonio guapo. ¿Qué? Voto por demonio guapo. Ojalá, pero dudo. Dudo. Ok, a ver. Ahora preguntan, ¿por qué no hicieron algún tipo de comunicación con el péndulo en el barco? Les voy a explicar algo muy curioso y es que por alguna razón me quedé súper ciclada con lo de la casa del conjuro y dije, no nos van a dar permiso. Y no sé por qué pensé eso, porque me pude haber llegado a mi guija. Ahí en el Queen Mary tienen guijas, te las venden. Y como que se me fue y dije, nos van a volver a decir que no. Ajá, nadie estaba checando y si hacen mucho de, pues les digo, hasta las guijas las venden, de que tú date. Pero como que en mi mente fue, no nos van a dejar, entonces no lo empaqué. Entonces, esa fue la razón, 100%. Porque es una muy buena duda, es una duda muy válida. Ok, ahora. ¿Cuál fue la primera impresión al ver el barco desde afuera? ¿Fue la misma que la casa del conjuro? Yo creo que... No diría que yo estaba igual de emocionada porque la casa del conjuro sí está como en la cima. Claro. Pero para mí fue muy emocionante. O sea, cuando ya bajamos y vio el barco, dije, a ver, no puedo creer que estamos aquí. Yo estaba muy emocionada y aparte yo lo sentía más, o sea, el Queen Mary lo sentí más como, no sé, como divertido para mí. El conjuro para mí, yo estaba muy nerviosa. Como yo soy la productora, este, usualmente escribo como los itinerarios de todos a donde vamos ahorita, ¿verdad? Es algo nuevo que estamos haciendo porque no lo hicimos cuando fuimos a Salem, evidentemente. Pero, este, pues, no sé, el conjuro ya tenía tanta presión porque ya tenía tantas cosas de que lo agarraron las noticias y yo, yo todo el conjuro, yo estaba muy estresada. O sea, todo el tiempo estaba de que, ok, tengo que seguir el siguiente itinerario, ahora vamos a jugar a esto, ahora vamos a hablar así. O sea, yo estaba todo el tiempo pensando en qué vamos a hacer después y en el Queen Mary, no, en el Queen Mary me sentí más feliz. En el Queen Mary está ahí. Ajá. Yo sentí un poco de esta sensación, que no es nostalgia, no sé cómo llamarle, que me hizo pensar que si Raisa chiquita viera lo que hago ahora, estaría orgullosa. Claro. Porque cuando yo estaba chiquita y justo buscaba siempre cosas de miedo con Reni, con una prima, hubo un punto donde yo estaba viendo un artículo de casas embrujadas, lugares embrujados, lugares más embrujados del mundo y ponían en uno de los primeros lugares, por no decir que tal vez en el primer lugar ponían el misterioso barco del Queen Mary. Yo estaba viendo este artículo, yo estaba bien chiquita, pónganle que tendría unos seis, siete años y lo estaba viendo en mi computadora y yo estaba de que, wow, es un barco fantasma, qué miedo, qué terror. Y me dice mi prima en ese momento de, sí, yo quisiera ir algún día. Y como que cuando lo vi, dije, ay, aquí estoy. O sea, como que siento que esa Raisa chiquita no se hubiera imaginado que verdaderamente iba a ver esa lista e iba a ir al Queen Mary, porque me quedó mucho y lo discutí con mi prima, que a veces ha salido en mis streams. Y era que yo, ay, yo quiero ir al Queen Mary, dijo mi prima. Y yo dije, sí, yo también. Y nunca lo pensé y cuando vi eso dije, wow, qué pensaría esa Raisa chiquita que hacía sus investigaciones pararmales caseras con Reni, con mi prima, que veía eso de los lugares más embrujados, que veía los videos de miedo y ahora verme hacer esto siento que estaría como muy impresionada, que si yo regresara al pasado y dijera, vamos a hacer esto y va a pasar esto y esto, estaría de que, wow, de verdad, siento que estaría muy orgullosa, así que me dio como la sensación de, wow, aquí estoy. Algún otro pasajero experimentó algo y yo quiero aprovechar para hablar de que desaparecieron unas personas. Sí, duro. Ajá. Se murieron. Ajá. Sí. Había algo muy raro, les digo, habíamos varias personas en el tour que estábamos tomando. Ahí sí, cuéntala leyendo. Era muy nocturno. Pero, por eso les decimos, éramos varias pero no éramos demasiadas, ok, entonces podíamos ver a las personas que estaban con nosotros y había dos chicos que como que entramos a una zona y abrieron una puerta y nos quedamos esperando a que salieran y nunca salieron. No, nunca salieron. O sea, es que nos llevaron como a uno donde era el restaurante donde hacían banquetes antes, ahí nos llevaron hasta en el video y todo, nos dijeron, recórranlo y el guía se sale y de que ahorita pues nos vamos afuera. Entonces los vimos que ellos entraron como a un lado que evidentemente no podíamos entrar. Sí. O sea, ahí sí estaba prohibido. Ahí estaba prohibido, o sea, ahí sí ya como que eran ya puertas y puertas para atrás. Entonces, o sea, nos dijeron, recórran aquí. También es como, te dejan porque ya estás grande. Este, o sea, es un tour que solo puede estar gente grande, adulta. Entonces, como, o sea, evidentemente no te metas ahí, pero estaban como medio jugando y así. Y los vimos y nosotros éramos los últimos. O sea, estábamos nosotras tres y ellos dos. Se metieron a esa y nosotros nos volteamos a ver porque aparte estaban haciendo como que bromitas de que, uy, así. Y nosotros estábamos de que, ay, qué pesados. Y luego los vimos ahí, nos salimos, nosotros seguimos, oye, esos no han salido. Y nos salimos y el guardia fue que, bueno, ya todos. Y le cerró. Y yo. Y ya no volvimos a saber de ellos. Ya no volvimos a saber de ellos. Y el turduro, más y mucho más tiempo. Como una hora más. Como una hora más. Y nunca volvieron. Y desaparecieron. Se desvanecieron. Y cuenta la leyenda que ahí siguen. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí este video. Si todavía había más cosas que no notamos, no olviden decirnos en los comentarios o nos lo pueden decir en las redes sociales. Les vamos a dejar las redes aquí y también en la descripción. Para que puedan también seguirme a mí, seguir a Reni, seguir a Clau. Seguir también a la cuenta de la Sociedad de las Pesadillas en Instagram. Y pues nada, esto ya es todo en esta ocasión. Les agradecemos muchísimo el apoyo. De verdad, los queremos muchísimo. Si hemos hecho todo esto, es porque queremos hacerlos sentir orgullosos y que ustedes sigan viviendo estas aventuras junto a nosotros. De verdad, los queremos un montón. Y recuerden que el Queen Mary no es la sorpresa. ¿Ok? Porque mucha gente piensa que la sorpresa es el Queen Mary. Quiero aclarar que van a venir varios anuncios a partir de un momento muy próximo. Y cuando vean lo más grande van a decir, claro, esta era la sorpresa. Sí, no, es que no se compara. Sí, no, no, no. O sea, es algo muy grande. Entonces, sí, porque hay gente que dice, ah, la sorpresa es el Queen Mary. Pero no, la sorpresa no es el Queen Mary. Entonces, estén al pendiente de qué es. Y pues nada, hasta aquí el video. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.